Música José Arroyo presentas a La Potranca regalada a enfrentar a los machos por primera vez en el derby puertorriqueño La Potranca viene de ganar el clásico Antonio Arrematos Ella aflojó en la parte final Después de haber ganado en una milla varias semanas antes ¿Qué te pareció esa más reciente carrera y el esfuerzo que ella realizó? Bueno, esta es una extraordinaria yegua y esta carrera que acaba de acontecer en el Antonio Arrematos Esta yegua pues demostró que es una super yegua ya que ella iba en desventaja Porque venía de mil dos o de una milla mejor dicho para enfrentar a una milla y un dieciséis Antes de la partida esta Potranca se sacudió en la gatera y se dio un golpe Pero ya era inminente que la carrera se iba a dar y se dio en el momento en que ya está pautada Y durante la carrera esta yegua hizo un esfuerzo sobrenatural en los últimos cien metros Ya que el inete sintió que ella se iba desvaneciendo Así que iba gastándose en los últimos metros Estuvo a ley de un brinco prácticamente para pelear con mi vaquita Eso es así yo Inmediatamente pues nosotros hicimos lo pertinente Le dimos un poquito de agua y la caminamos Pero esta yegua luego se endoscopió Y se vio el resultado de que ella se había dado un fuerte golpe en su cabeza Después de esa carrera, esa más reciente, el clásico Antonio Arrematos El esfuerzo que realizó y todas las circunstancias por las que atravesó ¿Cuánto tardó ella en recuperar? Bueno yo te diría que ya el tercer día ella estaba recuperada totalmente Ya que ella pues se endoscopió al día siguiente Y se hicieron lo pertinente, se mandó a endoscopiar el día seguido Y rápido al tercer día pues se dejó dicho de que ella estaba en una condición óptima Y eso pues para nosotros fue buen resultado Ya que estaba en veremos si queríamos correrla o no correrla Se toma la decisión de presentarla al derbi Mientras tanto la yegua estaba entrenando Los últimos dos briseos que esta potranca ha hecho Han sido impresionantes Porque no solamente ha completado lo que se le ha mandado hacer 800 o 1000 metros Sino que le han dejado seguir más distancia 1200, 1400, hasta una milla Y ha seguido parando O sea completando distancia y terminando fuerte Sí, por eso es que nosotros determinamos Que esto va a ser una extraordinaria potranca Y luego una buena yegua Porque esta potranca ha ido ascendiendo Ella va mejorando día tras día Ahí los resultados de estos últimos trabajos Lo ha dicho Tallego ha hecho unos trabajos de 1 o 2 En una pista lenta Sigue para 1.16 Y luego sigue caminando O corriendo para 1.004 en 1.29 Y es mucho decir que esta potranca Terminó en uno de esos briseos En 1.45 flat Parando en una milla sin que su jinete la estuviera reteniendo José, la competencia en esta ocasión es dura Va a enfrentar a los machos por vez primera ¿Cómo ves la competencia para ella? Bueno, esta es una competencia bien nivelada Ya que estos caballos como el salsero Mi amigo Julio Forti Estos ejemplares pues Escalaron en el grupo 1 Y ameritan que estén en la copa del B Y estos caballos son buenos Porque estos caballos han demostrado Que se han mantenido corriendo bien Ellos se han ganado uno a los otros Pero queda la incógnita De que estos caballos Pues al tener carreras despegadas Pues unos eligen correr una carrera Otros eligen otra Y nosotros venimos de una gran actuación En Antonio de Remato Y luego de esa carrera Nosotros probamos el día 18 Que esta yegua, esta potranca Trabajó 1 o 2 Y parando hizo 1.16 Y creo yo que ella está en una condición Donde ella merita estar en esta carrera Al día de hoy que estamos haciendo esta entrevista Que es el martes Varios días antes del clásico La condición al día de hoy ¿Ha tenido algún cambio? No, no ha tenido ningún cambio Esta potranca sigue trabajando excelentemente Por eso que yo te digo que esta yegua Esta potranca va ascendiendo Ya que con los trabajos que se acerca a la carrera Pues ella deja dicho que está en una condición tremenda De más está decir o preguntarte De que esperas la potranca ganadora en el clásico Bueno, yo le espero ganadora Porque si ella hizo 1.51 En Antonio de Remato Y repitiendo esa carrera O mejorando Valde De cuerpo Pues ella merita estar en el unido Gracias José Y mucho éxito con regalada En el derby puertorriqueño Te doy las gracias Bruno Un saludo a la fanática de la hípica Y suerte a los demás competidores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!